Tenemos que encontrar a nuestros hermanos cuanto antes, pero tranquilos, Branch lo tiene todo controlado. Lo único que hay que hacer es seguir las pistas. ¡Wala! ¡Fijaos en las pintas! ¿Chanecos plumífero? ¿Collares de conchas? ¿Smockers vaqueros? Branch, no me digas, ¿te hacías mechas? Sí, era la moda. No te olvides de la permanente. No puede ser una foto o no me lo creo. ¡Ah! ¡Qué ricura, muero de amor! ¡Me encanta! Sí, tuvimos que pararle los pies cuando intentó teñírsela permanente. ¡Era la moda! ¡Patético! Mientras los dos seguir rememorando el pasado, yo me ocuparé de buscar a Spruce. Quiero copias de esta foto. Tamaño cartera.